Con sentimientos, láser y para producción de cosita Hoy quiero decirte amor, que te quiero, que te amo Si crees que estoy mintiendo, mírame a los ojos amor Hoy quiero decirte amor, que te quiero, que te amo Si crees que estoy mintiendo, mírame a los ojos amor ¡Suscríbete al canal! Hoy quiero decirte amor, que te quiero, que te amo Si crees que estoy mintiendo, mírame a los ojos amor Si piensas que yo te engaño, engañarte yo no podría Mi corazón sabe que te ama, que te ama solo a ti Con sentimientos, láser y sabor Yo te amo Yo te amo, corazón mi vida eres tú Yo te amo, mírame a los ojos amor Yo te amo, corazón cre en mí Yo te amo, cre en mí y sé feliz Yo te amo, corazón mi vida eres tú Yo te amo, corazón mi vida eres tú Yo te amo, mírame a los ojos amor Yo te amo, corazón cre en mí Yo te amo, cre en mí y sé feliz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!